Hola, muy buenas chicos. Hoy hemos vuelto a tomar un video nuevo y una receta nueva. Hoy aprenderemos a hacer helado de Oreo en casa. Para esta receta tenemos 300 mililitros de nata para montar. Tenemos leche condensada 100 mililitros, 50 gramos de azúcar, galleta Oreo, un bol y una batedora. En este video necesitamos 300 mililitros de la crema del calentamiento. Necesitamos la crema del calentamiento. 100 mililitros de leche. Necesitamos 50 gramos de azúcar. Y un poco de azúcar. Y un poco de azúcar. Y un poco de azúcar. Vamos a echar la nata dentro del bol para montar. Necesitamos la crema del calentamiento. Y un poco de azúcar. Necesitamos la crema del calentamiento. Para montar la nata. Montamos la nata con la batidora. Y lecesitamos la crema del calentamiento. Cuando esté semi montada le echaremos el azúcar. Echaremos el azúcar y seguimos batiendo. Vamos a incorporar nuestra leche condensada. Y vamos a ir removiendo poco a poco. Una vez que no la Sacre le ک vamos mejorar la crema del calentamiento. Bueno les dimos las plantas de calentamiento. Y una vez que agradecemos estos alimentos. Seguimos la crema del calentamiento. Pero la crema del calentamento para hierINS. Y una ratio g Gallíiza. Y ya quedamos manufactura y las hatos. Lecharemos la galleta Oreo, le echaremos dos patetes, le echaremos los dos. Lecharemos la mezcla a un bol, un bol que tengan para hacer bizcocho. Lecharemos la mezcla a un bol. Lecharemos la mezcla a un bol. Bueno chicos, aquí hemos tapado nuestro helado con papel film. Lo vamos a dejar en el congelador durante 5 a 6 horas. Aquí ya tenemos el helado ya terminado después de que haya estado 6 horas en el congelador. Aquí ya, como lo ven. Aquí ya tenemos la mezcla. Aquí ya tenemos la mezcla a un bol. Así quedó nuestro helado. Vamos a sacarlo con unas arrabolas. Vamos a sacarlo con unas arrabolas. Vamos a sacarlo con unas arrabolas. Vamos a sacarlo con un bol. Vamos a sacarlo con un bol. Vamos a sacarlo con un bol. Vamos a sacarlo con unas arrabolas. Vamos a sacarlo con unas arrabolas. Vamos a sacarlo con un bol. Claro, sólo serían mas arrabolas. Bueno chicos, lo hacen toda la�ita de nuestro helado. espero que eso haya gustado el vídeo y si te ha gustado el vídeo dale a mi gusta seguirme porque sigamos creciendo en esto y que hagamos que vayamos haciendo más vídeos una nota chicos los que no les gusta el lado muy dulce que no ponga la suca si no te guste el sotar mucho si no te guste el sotar mucho si no te guste el sotar